Hoy tenemos una entrevista con el Rey de la Salsa en El Salvador Una de las personas muy importantes, un gran arreglista, una orquesta la que tiene Como es Salsa Clave me refiero a William Shena, quien se hace acompañar de Ligia Una de sus vocalistas de esta agrupación Un saludo de Ligia en el programa Variedad del 6 Buenas tardes a todos ustedes, somos Salsa Clave, la banda que manda Estamos aquí para una entrevista muy especial contigo Davis Así es que esté pendiente de nosotros, acá estamos en Canal 6 Muy bien, hoy vamos a saludar a William Shena William, bienvenido al programa Muchas gracias Davis, un placer para nosotros estar aquí una vez más Queremos agradecerte de antemano las invitaciones que nos has hecho Para estar tocando en vivo en tu programa Pero lamentablemente por cuestiones de tiempo y saturación de trabajo Pues no hemos podido estar, pero vamos a estar muy pronto acá Y como se llama, queremos presentar también una canción Que está suelando al fondo Sí, así es una canción de Gloria Estefan Que lleva como título Si voy a perderte Y vocaliza Ligia Así es que aprovechando estos minutos, ¿verdad? Muy bien, sí es una canción que ahí está ya sonando en salsa Al estilo de Salsa Clave Si voy a perderte original de Gloria Estefan Qué rico Lleva el saxo, ¿verdad? Sí, ahí ya son los arreglos diferentes de calidad de William Shena Con su salsa El 16 de este mes van a estar ustedes en el restaurante Quiros Así es, queremos hacer la invitación a todos los amigos de Nueva Concepción Que vamos a estar en Quiros Es un restaurante muy bonito Tiene capacidad como para mil personas más o menos Parqueo para aproximadamente unos 100 vehículos Y vamos a hacer el primer festival ranchero tropical Vamos a estar con el señor Pepe Reyes Y el mariachi Santa Cecilia Así es que quedan todos ustedes cordialmente invitados Queremos decirles de que hagan sus reservaciones Porque nos informan de allá de Nueva Concepción Que ya la preventa Se está haciendo una preventa Y está muy fuerte la preventa Así que las personas pueden acercarse a Quiros A reservar su A compartir una noche Bailable y con música de mariachis Con el Vicente Fernández de El Salvador Con Vicente Fernández de El Salvador Hablando de Reyes Tengo también una entrevista con el Rey del Merengue Alfredo C. está en este momento con una tacita de café Muy bien Me gustaría, Ligia ¿Por qué no te le pegas a la canción y ollámosla así? Cantarla así en vivo Una estrofita Bueno, vamos a ver si lo pone al principio Para ver si podemos Vamos a ver, Charlie, si usted la puede Retroceder Poner el CD al principio Para que podamos escucharla Ahí está Bueno, claro que sí Es una canción que arreglo De William Chen Original de Gloria Estefan Y se llama Si voy a perderte Para todos ustedes Tienes trofita Mejor que sea ya Ya están las reservaciones Con anticipación William, tus palabras de despedida Bueno, David Agradeciéndote el espacio Muy valioso aquí en Variedad del Seis Un saludo a todos los televidentes Y queremos decirle también Agradecerle a todas las personas Que en este mes de diciembre Nos hicieron Tuvimos el honor de compartir Sus fiestas navideñas Que fueron 26 fiestas La que tuvimos en diciembre Y este mes de enero Tenemos 11 fiestas A todas las personas Queremos decirle Muchísimas gracias Por confiar en el Salsa Clave Y a la gente De Nueva Quezaltepeque De San Alejo De Nuevo Cuscoatlán De, no me acuerdo Que otros pueblos por ahí Pero vamos a estar este mes Ahí con ellos Y les vamos a dar Lo mejor de nuestra música Y recuerden Que es un espectáculo Inolvidable Muy bien Hoy nos despedimos de Ligia Bueno, creo que sí Muchísimas gracias Por la invitación Que nos han hecho Este programa Muy visto por la gente salvadoreña Y queremos decirle Que Salsa Clave Está trabajando muy duro Y queremos hacer las cosas Como siempre Lo mejor posible Y que hemos tenido experiencias Hace poco en radio Que la gente está pidiendo la canción Pero realmente no sabe quién es Ahora ya sabe Por medio de Canal 6 Que es Salsa Clave La banda que manda Que está haciendo Música diferente Para gente diferente Como todos ustedes Así que muchas gracias Muy buen día a todos ustedes Gracias Muy bien Felicitaciones a Salsa Clave Que está haciendo Bonita música Y esperamos tener muy pronto El video de esta canción Ah, claro Viene el mix también, verá De la salsa Vamos a dejarlos Con música de Salsa Clave Arriba de Merengue Cuando uno quiera Una mujer Cuando uno quiere una mujer Le entrega todo su querer Cuando uno quiere una mujer Le entrega todo su querer Cuando uno quiere una mujer Le entrega todo su querer Cuando uno quiere una mujer Le entrega todo su querer Cuando uno quiere una mujer Le entrega todo su querer Cuando uno quiere una mujer Le entrega todo su querer Le dice cosas bonitas Pa' que ella se sienta bien Le dice cosas bonitas Pa' que ella se sienta bien Le da amor y cariñito También es hijo de miel Le da amor y cariñito También es hijo de miel Su comidita en la boca, porque ella le gusta así Su comidita en la boca, porque ella le gusta así Y verás que en poco tiempo, estaré ya junto a ti Y verás que en poco tiempo, estaré ya junto a ti Cuando uno quiere una mujer, le entrega todo su querer Cuando uno quiere una mujer, le entrega todo su querer Cuando uno quiere una mujer, le entrega todo su querer Y le dice así Te quiero, te amo, te adoro Mi vida, eres mi tesoro, que sin ti La vida no vale nada Te quiero, te amo, te adoro Mi vida, eres mi tesoro, que sin ti La vida no vale nada Cuando uno quiere una mujer, le entrega todo su querer Cuando uno quiere una mujer, le entrega todo su querer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahí estamos con la música de Salsa Clave, cuando uno quiere una mujer.